Floricanto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida La Sagrada Familia Tres Corazones Amándose Los corazones purísimos de José y de María serían impulsados como por su ave brisa con las miradas y la actitud de Jesús al cumplimiento de sus deseos. Con este divino impulso, las virtudes exquisitas de aquellos corazones, ¿a qué grado infinitamente perfecto llegarían de caridad, de pureza de intención, de elevación, de miras, de juicio recto, de amor al sacrificio? Todas estas virtudes se reflejan en San José. Gozar y padecer sufriendo fue su vida. ¡Qué atenciones y delicadezas de Jesús para con él! Música deleitosa era su voz cuando le llamaba padre. ¿Y cómo se consumía de gratitud el amante corazón de San José al ver que su dios no se avergonzaba de llamarse su hijo? ¿El rey de los cielos no se abochornaba de aparecer a los ojos del mundo como el hijo de un carpintero? ¿Y con qué confidencias tan íntimas regalaba a su padre tan amado de su corazón? Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida ¡Flor y canto Santa María, Reina de la Paz!